¿Qué balance hace de esta derrota es por ti? Nos vamos sin nada, creo que habíamos hecho un partido bueno hasta el primer gol no nos habían creado situaciones nosotros teníamos la pelota, inclusive habíamos creado la del Indio pero bueno, esto es como el otro partido que ganamos y no habíamos ganado nada, ahora perdimos y tenemos que levantar porque tenemos que ir a San Juan para conseguir una victoria ¿La diferencia de 2 a 0 no es la real de la cancha? No, por ahí después se nos hace un poco difícil cuando lo echan a Juan con un hombre menos nos empezaron a manejar la pelota pero hasta ese momento yo creo que era parejo y podíamos empatarla en cualquier momento pero bueno, con un hombre menos ya se hizo un poquito más difícil ¿Por ahí carenciaron un poco la definición en el último paso? Sí, por ahí de visitante una, dos, tres que tenés, una tenés que hacer y acá la que tuvimos no la hicimos y ellos en una jugada que habíamos defendido bien se encuentran con el gol y por ahí esa fue la diferencia el gol que hizo el central de ellos y después, bueno, un hombre menos nos manejaron un poco la pelota ¿Así va a ser esta mini gira de visitante? ¿Estos partidos así se van a dar? Sí, nosotros tenemos que saber que el objetivo es clasificar entre los tres esto es parte del campeonato y una derrota no puede modificar nuestro objetivo final hicimos un gran esfuerzo ahora tenemos que descansar y pensar en San Juan A veces los errores de Galarraga dejan un equipo con un jugador menos que se siente mucho Sí, por ahí las pulsaciones por ahí son altas uno no se controla, nos jugamos muchas cosas entonces no son errores voluntarios sino que son del inconsciente y le puede pasar a cualquiera simplemente que ahora la realidad es que con esa fusión por ahí nos movieron la pelota pero bueno, son cosas que pueden pasar Gracias Gracias